Este 31 de marzo vence el plazo para renovar el permiso de circulación. En la capital de Mayeco son aproximadamente 10.500 vehículos con sus contribuyentes que deben realizar este trámite. Hasta la fecha faltan mil que no han realizado el trámite de renovación del permiso de circulación en Angol. Es el último día para pagar el permiso de circulación y bueno, de hecho se ha visto en todos los puntos de venta donde hay bastante gente que está pagando su permiso, hay bastante aglomeración. Nosotros informamos que se va a trabajar hasta el día 31 de marzo para el pago de los permisos, posteriormente ya sería hasta el lunes 3 de abril, por lo tanto se invita a la gente a que pueda pagar lo antes posible. Se va a trabajar de horario continuado, hasta hoy 31 hasta las 7 de la tarde, esperando que si hay más gente se pueda extender un poco más, pero se va a trabajar, digamos, en la dirección de tránsito, en la municipalidad y en home center, que prácticamente es home center hasta que la tienda cierre, que es aproximadamente a las 9 de la noche. Ya desde el lunes en adelante ya se paga con algún interés. Sí, bueno, este tema está el 31 de marzo, vence el día de hoy, ya con tal de mañana ya prácticamente, y ya comienza, no es cierto, un atraso con respecto a este pago, o a esta documentación. Así que recuerda a la gente que lo pueda cancelar, quedan todavía un tiempo, queda toda la tarde para que pueda acercarse a pagar este permiso de circulación. ¿Cuántos vehículos deben cancelar su permiso de carácter aproximadamente? Aproximadamente son 10.500 vehículos, de acuerdo a la información del año 2016. Ahora faltan aproximadamente 1.000 vehículos. Varia gente ha pagado por internet también, lo cual ha facilitado un poco el tema de la atención. Lo que sí, para que también la gente lo sepa, aquellos contribuyentes que están pagando por internet, o que van a pagar por internet, debido a, digamos, a este último día, no es cierto, hay bastante tráfico también en estas vías, y el permiso está llegando con dos o tres horas de retraso a los respectivos correos electrónicos. El permiso de circulación se puede pagar durante todo el año, sin embargo, el pago fuera de plazo, tiene una multa como castigo, la cual corresponde al 1,5% del valor del permiso de su vehículo, que se calcula junto al IPC, y Carabineros está facultado para cursar multas por circular en un vehículo sin permiso vigente, e incluso sufrir el castigo de retiro del vehículo si es sorprendido circulando.